¿Qué es lo que realmente pensamos, según las investigaciones, que ocurrió en esta apasionante época? Y para ello vamos a irnos unos cuantos años atrás a conocer a los personajes que fueron precursores de esta época. Vamos a empezar por los abuelos, los abuelos de Agenatón. Podríamos ir a periodos mucho más antiguos, nos podríamos ir al primer periodo intermedio, nos podríamos ir al Imperio Medio, en el cual ya empiezan las religiones solares, que es en la que se basa todo este proyecto. Pero vamos a empezar por esto. Tenéis ahí a Tuya y a Yuya. Yuya, que era el jefe de los caballos del rey, era el amado del rey, un sacerdote de Dios Min, una persona muy querida por el rey. Y su esposa, Tuya, que era la madre real de la gran esposa real, la jefa del harén del Dios Min, también era una sacerdotisa de Amón. La importancia de esta pareja era tal para el rey que les hizo construir unas tumbas en el Valle de los Reyes. Y son unas tumbas con un gran ajuar funerario, muy rico, y que además tiene unas momias muy bien conservadas, como podéis ver ahí en la fotografía. Estas momias y el tesoro están conservadas en el Museo del Cayo. Los abuelos paternos, pues su abuelo era Tunmosis IV, que reinó solamente diez años, y la reina Mutemulla, que curiosamente era una esposa menor que no sabemos por qué tuvo muchísima importancia en la corte de su esposo. Esta reina engendró a Amenhotep III en un acto denominado la teogamia. La teogamia consiste en la unión sexual entre una reina con un dios. Entonces, este dios supuestamente tomaba el cuerpo del faraón para este acto y así el hijo nacido sería hijo del dios, con lo cual no cabría duda de su ascendencia real y legitimaría su poder sin ninguna discusión. Os voy a leer este trocito de cómo se llevaba a cabo esta teogamia. Dice, cuando Amon-Ra se hubo transformado en la majestad de su esposo, el rey del alto y del bajo Egipto, Mengeperura Tunmosis IV, que esté dotado de vida, él encontró a Mutemulla reposando en la belleza de su palacio. Ella despertó a causa del aroma que desprendía el dios. La reina sonrió delante de su majestad. Él vino hacia ella directamente. El dios hizo que ella lo viera bajo sus aspectos divinos. Ella se alegró al ver sus bellezas y su amor recorrió todo su cuerpo. El palacio se inundó con el perfume del dios. Todos sus aromas procedían del punto. Mutemulla dijo entonces en presencia de Amon-Ra, oh, cuán grande es tu poderío. Tu esencia se expande a través de todo mi cuerpo. Después de ello, la majestad de este dios hizo con ella todo cuanto deseó. Amon-Ra, señor de los tronos de las dos tierras, dijo delante de la reina, amenjotep, eka o aset, será el nombre de este niño que yo he puesto en tu vientre. Él ejercerá una realeza bienhechora sobre la totalidad de esta tierra. Él gobernará las dos tierras como Ra eternamente. Por si alguien que no sabe lo que es esto de las dos tierras, Egipto era llamado el país de las dos tierras, puesto que era la tierra negra y la tierra roja. La tierra negra correspondía a toda la zona fértil, que se ve además en Google Maps, la vemos ya en color negro, y la tierra roja era toda la parte del desierto.